¡Suscríbete al canal! ¿Has conocido a alguien llamado Mohamed? ¿Y tú has conocido a alguien llamado Miklovin? ¡No! ¡Por eso elegiste un nombre tan estúpido! ¡Pendejo! Dame eso. Para empezar, en esta foto pareces un pederasta en potencia. Además, no tiene nombre, solo apellido Miklovin. ¿Qué? ¿Un nombre? ¿Un nombre? ¿Qué? ¿Acaso eres Seal? Fogel, esta cosa dice que tienes 25. ¿Por qué no pusiste que tenías 21, imbécil? Set, set, set. Escucha cara de nalga. Cada día van niños a la licorería con identificaciones falsas y todas dicen que tienen 21 años. ¿Cuántos chicos de 21 años creen que hay en este pueblo? A eso se le llama estrategia. Tranquilos, no se descontrolen, ¿sí? Es una identificación buena. Sí va a servir. Es aceptable, ¿sí? No está tan mal. Digo, depende de ti, Fogel. ¿Pensarán que eres otro niño con una tarjeta falsa o que eres Miklovin, el donador de órganos hawaiano de 25 años? ¿Sí? Dime cuál será. Yo soy Miklovin. Sí. No lo eres. Nadie es Miklovin. Miklovin no existe porque es un hombre inventado, tonto y maricón idiota. ¡Suscríbete al canal!